Y esto de allá de la salida del sur, Cecia, parece que la gente es impacienta, no hay salida. El problema es que todos quieren llegar o ingresar a Tegucigalpa muy temprano y no hacen la fila. Algunos se sobrepasan, bueno, la carretera hacia la zona sur. Ahí tenemos videos que nos manda muy temprano la gente. Carolina, la carretera hacia la zona sur es solo de dos vías. De dos carriles, de dos carriles. Entonces se hace fila cuando algunos no hacen la fila, sino que tratan de rebasar y al final terminan haciendo un nudo. Los buses, me dicen los televidentes que comparten las imágenes, sobre todo los conductores de autobuses, aunque también vehículos particulares, se van en la vía contraria y esto es lo que genera más tráfico vehicular. Imagínese usted levantarse desde tan temprano, don Eduardo, porque a las 5.40 es temprano. Nosotros es que estamos acostumbrados, pero a esta hora es temprano y la gente ya viene para su trabajo y se encuentra con este gran congestionamiento vial y aumenta por la imprudencia de los conductores. Entonces el llamado es para ellos. Bueno, prepárese que hay muchas noticias en HCH. Aquí está la primera en romano.